¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Nada, nada. Primero, vení. Vení acá, antes que nada, me estás pidiendo hace cuatro días mandarle un saludo a la suegra Mirta. Mirta, ¿cómo estás Mirta? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? No, es vieja. No, no es vieja. Es una merca que yo laburo. Más o menos 55 como Carolina. Sí, claro. ¿Cómo le va al equipo? ¿Cómo le va? Hola, amor. Hoy tengo ganas de divertirme. ¿Usted? Bueno, el piso está caliente. Bueno, escucho una cosa. Hoy vamos a hablar mucho. No se pierde el programa de hoy. Está buenísimo. Trabajamos todo el día todos tirando cosas. Hacemos catarata. Usted vio... Yo no quiero volver, porque ya me da vergüenza, pero después del discurso de Alberto de ayer y de hoy, que se juntó toda la CGT, ¿no? Y Alberto dice, yo los cuido, yo los educo, yo les enseño. ¿Usted llevaría un colegio a su hijo donde Cristina es la directora? Alberto es profesor de historia. El celador es Moyano. Lo voy sacando ahora, más o menos, ¿no? Máximo está en el mismo colegio que la madre es directora. Es el hijo de la directora. Vudú es profesor, como es ahora, de buenas lenguas. ¿Usted llevaría con esta gente a su hijo en colegio? No. Bueno, esta gente impresentable... Silencio. Es la que maneja el país. Ahí abajo dice, aprender y enseñar. Yo creo que para enseñar, primero hay que marcar algunas conductas. Porque es verdad que Alberto dice que el mérito no existe. Pero mínimamente, para ser profesor, o por lo menos cuando yo estudiaba, tienes que tener algunas cualidades, entre ellas la dignidad. Yo me acuerdo que algunas profesoras estaban bárbaras, ¿no? Violeta, la que tenía en francés, yo en quinto año. Espectacular. Y uno le quería mirar el culo, pero decía, no porque era profesor. Era la dignidad del que enseña. Después teníamos otro profesor, García, que lo mató el ejército. Que era maravilloso, un tipo bárbaro. Barrios, amigo del Che Guevara. San Isidro fue una cuna de montoneros. Pero tenían tanta dignidad y tanto respeto. Yo fui al colegio San Isidro Labrador. A pesar que un año fui al 20 de junio con Franchela, con Marta, que me escribe como mi mamá, me escribe todas las noches, Marta Iglesias, la celadora que tuvimos, nos sigue a los dos. Cada cosa que hacemos los dos. Ahí estoy orgullosa de los dos, Martita, te amamos. Bueno, pero digo, ese recuerdo del colegio que a uno le queda, primero había que ver que el maestro, el profesor, fuera impoluto, porque era la dignidad que caminaba. Me acuerdo que los hermanos cristianos, sintios, eran, nos hacíamos la rata del colegio de San Isidro Labrador y nos iban a buscar con un palo al bar donde parábamos, al bar de Richa, al lado del casi, y nos llevaba a los palazos al colegio. No nos echaba. Porque vos mirá qué inteligente. Él sabía que si nos echaba, quedábamos a la buena de Dios. Sin la secundaria. Y cuando yo entré en medicina, se lo agradecía a Cristiano. Porque yo nunca hubiese pasado de sexto grado por lo atorrante que era. Y me encuentro con los Cado Viqueira, con los B. Carvarela. Nosotros llegamos, flacos, porque Cristiano nos cagó a palazos en la calle para que vayamos a estudiar como un padre, un gran padre. ¿Por qué te cuento esto, que a nadie le importa? Porque cuando la persona, es como un general cobarde, ¿no? Cuando el general escucha una explosión y corre, no esperes que ningún soldado le responda en la batalla. Porque es un cagón. Cuando vos tenés un presidente como el de ayer, como el de hoy y el de mañana, pero como el de ayer, haciendo esa parodia que hizo despeinado, decía Federico Lupi, le perdés el respeto a la investidura. Pero el respeto a la investidura, no se lo tengo que tener yo. Eso se gana. Por ejemplo, a lo mejor Alfonsín, no voy a decir que era peor que Alberto, porque es una comparación estúpida, ¿no? Sería como que una vaca pida un aplauso palazador. Pero realmente, Alfonsín, su postura, incluso el mismo Carlos Menem, con todas sus locuras, era el presidente. O sea, vos jodías hasta ahí. Hasta el mismísimo Mauricio Macri era el presidente. Y yo lo conocía de antes, pero es el presidente. Pero, ¿por qué me pasa a mí que con Cristina y Alberto, lejos de ver al presidente, veo una persona con conflictos, con problemas, con odio, con indiscreciones? Entonces, ¿por qué me pasa eso que no lo puedo ver a ninguno, a los dos como representantes? Y esto, hoy hablaba con mucha gente y me decían lo mismo. ¿Qué sé yo? En principio lo decimos a Alberto. Nadie le dice al señor presidente porque hay que sentirlo. Y no es una falta de respeto porque lo vamos a cuidar y lo de siempre. Viste, ahí hay como un eslogan, lo vamos a seguir los dos años y medio que falta, voy a ser presidente y hay que respetarlo. Listo. Y es verdad. Pero, ¿por qué será que no se ganaron el respeto de la gente? Para que uno diga, salvo los termópilos que aplauden cualquier cosa, uno no diga, los de la secta de Mason, uno no diga la señora vice, la señora vicegobernadora, el señor presidente, señor intendente, yo los veía arriba ahí. ¿Por qué será que no se ganaron ese respeto? Porque ellos creen que haciendo brutos, sin colegio, sin educación, haciendo brutos que le perdonan los robos, inaugurando casas sin techo y sin ventana, esto parece un poema, casas sin techo ni ventana, ellos ya tienen todo comprado, vamos al chavismo, vamos a Latinoamérica, pero afortunadamente sobrevivimos al COVID hasta hoy muchos veteranos que sabemos de qué se trata la palabra respeto. Y vos fíjate que en los últimos 35 años hemos ganado muchos espacios, por ejemplo, chicos, silencio, por ejemplo, hoy no se soporta un cura pedófilo, y si un cura es pedófilo lo sacás de la parroquia patadas en el culo, y antes se decía, ¿viste que el hermano Pepe manosea a los chicos? No, pero no digas nada, Dios se enoja. Lo mismo nos pasa con los políticos, ¿no? Hoy la vara es alta y no soportamos mucho mentiras, estupideces, esa agónica melancolía de estos cuatro años. Por eso quería decirle, esto no sé si me entiende lo que quiero decir, ¿no? que cuando se pierde el respeto arriba y no es respeto el que él quiere que le perdamos para hacernos juicios, es el respeto que uno siente por dentro, es el respeto que sentís por el piloto cuando te saluda cuando subís y bajás del avión. Usted va a tener mi vida en sus manos. Y cuando bajan algunas viejas aplauden y otros le dicen al piloto y a las asafatas muchas gracias por el viaje, porque volvimos vivos. Lamentablemente uno hoy pasaría delante de Alberto y Cristina que están parados en la escalería así, diciendo, qué vuelo de mierda, ¿eh? Realmente se sacudió todo el viaje y menos mal que bajaste porque nos matábamos. Menos mal que te diste cuenta a tiempo que tenías que aterrizar porque nos hacíamos mierda contra el piso, flaco. ¿A dónde prendiste a manejar esto? Y salta a las asafatas y dice, ¿le enseñé yo? Ah. Bueno, no sé si me entiendes. Me encantaría tener un país como tienen todos, con un presidente como tienen todos, aunque no sea del palo lo respetan. Hasta de la Rúa, que era medio desastroso, era de la Rúa y era el presidente y había que saludarlo porque era de la Rúa. Yo me acuerdo cuando hicieron Aeropuerto Argentina 2000, la inauguración, yo laburaba acá como siempre y me invitaron y me dijo Matías Patanean venía a saludarlo que está de la Rúa ¿para qué? Y porque te conviene. Yo no saludo yo no saludo a la gente que no esté de acuerdo pero lo respetaba. Pero con esta gente es imposible porque nos faltan el respeto cotidianamente. Quería hablar de eso, ¿no? ¿Qué pueden enseñarnos Alberto y Cristina? Primero que nosotros nos sepamos y segundo que nos sepan ellos. Me parece. Un beso a Dila.